Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arre y otra semana más traemos una vela diferente. Esta vez vamos a hacer una vela con nuestras propias manos. Nunca mejor dicho porque no vamos a utilizar un molde. Vamos a modelar la figura con nuestras manos. Vamos a hacer un pulpo infantil que colocaremos en esta concha. Una concha de vieira normal, podemos utilizar otro tipo de base. Ahí es nuestro pulpo, aquí en medio. Y como para añadirle más elementos voy a utilizar este pequeño molde, son pequeñas caracolas, estrellitas. Pues bueno, para añadirle un poquito más de cosa a la vela, que no sea solo el molde. ¿Qué más vamos a utilizar para teñir la vela? Mira, tengo estos restos de lámina de cera, lámina de las que hemos utilizado para hacer flores. De hecho esto no es una flor. Y bueno, ya está vieja y voy a utilizarla para teñirla. ¿Como mecha? Bien, como mecha tenemos dos opciones. O ponerle la mecha ya para afinada que hemos comprado, que he utilizado en otros vídeos. O para afinarla nosotros. Y en este caso yo ya la tengo para afinada de otro vídeo. Me ha quedado esta, pues vamos a utilizarla. ¿Qué vamos a utilizar también? Pues bueno, tengo también otro tipo de cera maleable, más lámina quizás. Y ya viene en diferentes colores. Y esta se utiliza básicamente para adornar, para hacer pequeños adornos en nuestra vela. Y bueno, ¿para qué tal que vamos a hacer? Pues como siempre, encender el hormillo. Entendemos el hormillo. Esperamos a que el agua, el baño maría, esté caliente. Y echamos nuestra cera a fundir, para añadirle el color rojo. Está bien. Bueno, a ver como nos queda el pulpito. Bien, pues ponemos nuestra parafina maleable a fundir. Ya hemos vuelto con ella fundida. Le añadimos el colorante. El trocito de lámina, de maleable, el que utilizo para hacer las flores. Y le damos unas vueltas. Y en esta parafina, la voy a verter en la bandeja que tengo de silicona, de color rojo. Y voy a hacer una capita muy fina. Después, voy a hacer otra lámina más. Pues esta no me va a llegar para el pulpo. Hay que esperar a que fríe de todo. La cera, como está ahora, ha tardado bastante en enfriar. Pero veis, podéis desmoldarla fácilmente. Y lo que tiene, característica, es muy blandita. Mira. Veis. Bien, voy a aprovechar. Ya he puesto otra cera a fundir. Ya está fundida. Y le voy a añadir anilina en color naranja. Amarillo-naranja. Voy a echarle dos gotitas. Removemos un poquito. Y voy a hacer los adornos con el molde que tengo redondito. Que es de conchas, estrellas de mar, este. Veis. Pues lo llenaré con esta cera. Mirar, se me va a salir un poquito de los moldes. Pero no pasa nada. Después se recorta con un cuchillito. Veis, poco a poco. Y como me va a quedar bastante cera, vais a ver lo que voy a hacer con ella. Bien. Ahora, cojo una crayola, la parto a la mitad y se lo voy a añadir a esta parafina teñida. Para aclarar un poco este color naranjita, amarillo y se vuelva un poco más amarillo. Ya veréis que una vez echada en la bandeja de silicona y haya enfriado, es importante, haya enfriado, pues se va a quedar un amarillo bastante bonito para hacer la arena de la concha. Que me pondré a la concha. Ya veis. Aún me queda, me queda un poco de cera. Y voy a aprovechar y añadirle otro colorante. Esta vez es una especie de verde oscuro. El resultado de este color final. Tirando hacia el negro. Un verde marrón hacia el negro. Bastante oscuro. ¿Qué voy a hacer con ello? Pues piedras, piedrecillas. Vertemos. Estiramos aquí por toda la mesa. Bien. Ya hemos esperado a que haya enfriado estas parafinas coloreadas. Y esta es la última que desmoldo. Son las figuritas. Y cortaré después con un cuchillo. Ahora voy a hacer la arena. Ya veis. Cojo la lámina tranquilamente con la tijera. La puedo cortar. Y con el calor de las manos. O nos ayudamos de un secador. O el aire caliente del secador. Le vamos dando forma. Vas a cubrir la parte baja de la concha. No toda. Sino que por donde es más profunda. Que es donde irá apoyado nuestro pulpo. Ya veis. Poco a poco. Es muy maleable. Si os resulta trabajoso. Es más dura. Golpe de calor con el secador. Vamos a empezar con el pulpo. Ya tengo la base. Más o menos. Ya veis. Es maleable. Pues voy a ir cortando trocitos. Vamos a hacer. Una bola. Para la cabeza. Bueno. Si eres nuevo en. En este canal. Y quieres seguirme. A aprender más sobre velas. Pues ya sabes. Puedes suscribirte a mi canal. Activar la campanilla. Para recibir las notificaciones de mis vídeos. Y si te gusta el vídeo. O el resultado. Pues darle un like. Pulgar para arriba. Para ayudar a los algoritmos. Bien. Veis que estoy. Modelando con la mano. Y. La. El tacto de esta cera. No es. Es parecida a la plastilina. Pero tampoco es plastilina. Una cosa muy recomendable. Vale. No estéis. Más de media hora. Modelando. Porque. Entonces. Se vuelve pegajosa. La cera. Tengo esta otra lámina. Que es un poquito más oscura. Y cubriré la cabeza. Que es un poquito más oscura. Que es un poquito más oscura. Y ya está. Que es un poquito más oscura. previamente y es para que nos quede más lisita la cabeza, damos unos cortes para que se nos ajuste bien y bueno, así es a terminar la cabeza. Todo alrededor le hacemos los cortes y si nos sobra la cera también la recortamos. Podemos aprovechar después estos pliegues que quedan por abajo para tapar bien las patas, los tentáculos del pulpo. Lo cortamos bien y voy a empezar a hacer los tentáculos del pulpo. Voy a mostraros cómo se hace uno. Voy enrollando sobre la propia cera. Haciendo un rulito. Y con el calor de las manos ya se va a pegar bien esta cera. Con este trocito que he cortado, voy a hacer, ya me da para hacer dos tentáculos. Lo voy a cortar a la mitad. En bies, porque así le queda más afinadita lo que es el extremo. Y con esta, que es un poquito más oscura, voy a cubrirla. La que ha salido más clara la utilizo para el interior, para hacer el cuerpo. Y ponemos, aseguramos así bien el tentáculo al pulpo. Nos ayudamos de la capa del exterior de la cabeza, para tapar el comienzo de la pata. Así nos quedaría, pero bueno, esta es una primera parte. Voy a aprovechar ahora para meterle la mecha. Simplemente con un palillo de brocheta. Ponemos también la base para que nos llegue abajo. Atravesamos con el pincho. Y a continuación le voy a meter la mecha para afinada. Hasta abajo. Y bueno, aquí tenéis dos opciones. O la dobláis un poquito, le ponéis una arandela de metal, como las que tienen las velitas de té. Nos ha quedado bastante grande el pulpo. Y voy a cortarle un poquito el tamaño de los tentáculos. Le he puesto más base, más tela en la base, para que quede un poquito más alto. Y voy a quitar, voy a quitarles como la mitad de largo. Y cortando en diez. Recordar, es importante cortar en diez, porque nos queda más fino lo que es el extremo del tentáculo. Veis que no es difícil cortarlo. Le voy dando forma. He dejado descansar un poquito la figura, con lo que está fría y está más dura. Le aplicamos el secador y vamos a ir dándole forma a todos los tentáculos. Para que cobren vida. Poco a poco. Sujetamos bien en la base, para que no se nos despegue de la figura central. Y ahora ya es vuestra imaginación, como queráis que estén, en qué posición estén los tentáculos. Bueno, seguimos añadiendole conchas. Estas naturales. Pero también podéis utilizar moldes de conchas, sacarlas en cera y añadírselas. Las sentamos bien. Y le vamos a aplicar ahora un poquito de calor. Aplicamos calor porque queremos alisarlo un poco. Vamos alisando y dando forma. Bueno, os espero en un segundo vídeo. No me entra toda la información en este. Así que os espero en la segunda parte de este tutorial. Gracias.